¡Llegó Tornado! Procesa todo lo que imaginas sin limitaciones, a una velocidad y potencia impresionante que sólo Tornado te puede proporcionar. La revolución comienza por la cocina. Es el más potente y rápido procesador de alimentos que existe en el mercado. Las licuadoras comunes quedaron atrás. El problema es su ineficiente y aparatoso diseño, que sólo corta lo que se encuentra en la base del recipiente, pero no llega a la parte más alta. Tiene un diseño innovador con cuatro cuchillas de acero inoxidable ultra afiladas, que cortan todo a su paso en instantes. Práctico, revolucionario, útil e imprescindible en tu cocina. Selecciona tu carne sin grasas, añade un trozo de carne al compartimiento de vidrio de Tornado, luego sazona directamente y tritura hasta moler. En segundos, crea la mejor carne molida para tus lasañas, croquetas y albóndigas. Obtén el poderoso Tornado con sus cuatro cuchillas ultra afiladas y su increíble motor. Ahora mismo, no te quedes atrás. Corre, porque estamos revolucionando las cocinas. Prepárate, que Tornado va por la tuya.